los troncos todavía por quemar. Con dos figuras de santos en ella, una en cada rincón, chamuscadas como no, que podía esperar de este lugar sin sentido alguno de este territorio perdido en la mano de Dios, entre la fina línea de la realidad y el más allá. Al abrir la puerta, con cuidado, y con miedo de hacer ruido incluso pude ver en lo lejos del pasillo que me esperaba delante de mí, cruzar una silueta humana a paso lento. Su altura no era exagerada, pero si tenía como chepa. El corazón parecía que me iba a estallar, las pulsaciones las tenía aceleradas, el pulso me temblaba y mi cuerpo pesaba el doble. Aún así, la necesidad más que las ganas de salir de ese lugar, me dio la fuerza para avanzar por ese corto, pero largo y extenso pasillo. Una ventana situada en el centro del mismo, era el único lugar por el cual podía asomarme y ver dónde demonios me encontraba. Me acerqué a ella, y en esta ocasión, ahora creo que hecho a propósito inclusive, estaba perfectamente limpia, impecable, sin restos de suciedad, como si el cristal lo hubiesen puesto ese mismo día horas antes, buscando así poder ver con nitidez lo que me esperaba allí fuera. Pero eso, era lo que menos me importaba. Pude observar, que la oscuridad cernía el lugar, lugar que seguía rodeado de vegetación y árboles. Con menos casas en sus alrededores que las anteriores, a la entrada del pueblo. Sin duda, estaba en otra parte del pueblo, por si fuera poco, y no hubiera visto ya suficientes cosas, lo siguiente con lo que mi mente tiene que lidiar es con la imagen de ver unas piernas colgando en el alféizar de una ventana del piso superior de una casa de las que había enfrente. Estoy seguro de lo que vi y de que vi eso en concreto. La ventana estaba cerrada, era como si quien estuviera sentado en esa ventana, con los pies colgando, fuese sido cerciorado por bajo la cintura, quedando así solo sus piernas. Una imagen bastante difícil de digerir. Pues, a cada imagen y a cada fenómeno que aparecía, mi mente se quebraba más todavía, mi cuerpo pesaba más, las ganas de llorar son más intensas, y las ganas de gritar imposibles de reprimir. Sin duda, casi sintiéndome un zombie, busqué salir de allí como fuese. Crucé ese pasillo. Pasillo que me condujo a otro que bifurcaba a la derecha e izquierda. La luz de la linterna, se perdía en la corta distancia oscura de ambas direcciones. Por lo cual, debía elegir una dirección. Así pues, me decidí por la derecha. Tras caminar un poco, pues parecía más largo de lo que realmente era, me condujo a una puerta. Puerta que abrí con la esperanza de que me esperaran detrás unas escaleras hacia abajo. Pero, más que unas escaleras hacia abajo, encontré un nuevo golpe que me dejaría más noqueado, con más ganas de llorar, llorar lágrimas que por la situación era incapaz de soltar. Me sentía una víctima atrapada como en una película. Me sentía débil, sin fuerzas, quería echarme a llorar de desesperación en el suelo y pensar que todo esto no era más que una pesadilla. La imagen atroz y nuevamente abrupta, fruto no más que de la mente más cruda, bizarra y retorcida, allí estaba. Como si una obra de arte atroz se tratase. Ante el espejo, yacía un hombre, con el cuello retorcido 180 grados por completo, allí plantado de pie, portando una máscara de Smiley sonriente, con unas tijeras que atravesaban su cabeza en la taza del váter, una cabeza de cerdo sobresalía por dentro del retrete y como colofón de la escena, una lo que creo era mujer, vestida, o disfrazada de oso panda, estaba arrodillada en la bañera mientras sacaba los ojos de un recién nacido con un tenedor. Sin pensármelo dos veces, sin mirar, sin dejar la razón funcionar eché a correr en dirección contraria, haciéndome tropezar con un viejo reloj de péndulo. Casi por su tamaño ocupaba todo el ancho del pasillo, dificultando el paso por el mismo. Bajé las escaleras tan rápido como fui capaz y me apoyé en la pared buscando recuperar el aliento, calmar el cuerpo y la mente para ser capaz de retomar el control. Mientras mi espalda mantenía el peso de mi cuerpo reposado en la pared, se deslizó hasta quedarme sentando en el suelo. Si pudiera haberme desdoblado en ese momento, habría visto a un hombre abatido, sentado en mitad de la oscuridad, en una casa enorme a priori, con una linterna de débil potencia para la fuerza de la oscuridad que reinaba el lugar, con la esperanza disuelta, con la mente rota en mil pedazos, con la fe perdida, las fuerzas abatidas, las lágrimas ocultas por miedo a salir vería un hombre hecho añicos por dentro, pero de una pieza por fuera. Sentado en el suelo, me puse en posición fetal, agachando mi cabeza hacia mis rodillas, mientras mis brazos aprisionaban con fuerza mis piernas. Era como buscar un abrazo a mí mismo a la vez que buscaba huir de ese lugar, mentalmente al menos por unos instantes el silencio se podía escuchar. Era el lugar perfecto para meditar, añado ahora como tétrica y macabra anécdota de mi angustia en ese momento lloré en silencio, buscando no hacer el mínimo ruido posible. Sé que algo había en ese lugar. Ya fuese humano, inhumano, espiritual, astral u obra del mismísimo demonio mi mayor miedo era que pudiera encontrarme. Pasados unos instantes, alcé mi cabeza y miré al frente y a mi izquierda. Cogí la linterna que a mi lado yacía abandonada, y enfoqué. Se podía apreciar una escalera, que desembocaba en una ventana que había en el techo, con manchas de sangre recientes en sus escalones no quería admitirlo pero, sí, lo que en las escaleras había era un pequeño elefante de peluche en un rincón del quinto escalón que parecía mirarme fijamente todo eso era muy raro, lo sé. ¿Muñecos que me miran fijamente? Es la prueba de que he terminado de perder la cabeza por completo. Me levanté, y alumbré al pasillo que me esperaba a mi izquierda. Entraba cuanto apenas unos arces de luz por las ventanas del mismo. Al parecer, la luna estaba llena. A la escena, solo le faltaba el toque de Hollywood la tormenta de rayos y truenos junto con un diluvio pero, aquí el clima carecía de sentido común. Tras decidirme a caminar, oí un pequeño ruido que provenía de las escaleras. Me giré rápido y ágil como un gato en alerta, alumbré con mi linterna, y la ventana a la que daba la escalera en el techo, estaba abierta. La linterna cayó al suelo del susto, por él, no era posible eso. ¿Quién cojones iba a abrir una ventana que da a un techo en esos segundos? Mientras me agachaba a por mi linterna, vi dos débiles puntos verdes afulados en la oscuridad. Volví a alumbrar mi linterna y allí estaba el pequeño peluche de elefante eso sí, esta vez no sonreía. Manteniendo la calma dentro de lo posible, me dirigí hacia el final del pasillo y baje de nuevo las escaleras, conduciéndome estas a mi salvación pensé. Era la entrada al lugar, a mi derecha había una entrada al salón y a mi izquierda a lo que parecía otro salón más pequeño. Obviamente, me dirigí hacia la puerta. Pero no la pude abrir. No había forma de abrir esa puerta. La aporré sin importarme ya que pudieran oírme o no la angustia empezaba a tener un sabor amargo y pastoso en mi boca los nervios me hacían tiritar no pensaba con claridad. No quería esperar a la mañana en esa casa, en cualquier otra pero en esa por favor no así que, fui al pequeño salón en busca de cualquier objeto contundente con el que aporrear la cerradura de la puerta. Como era de esperar, en esta casa todas las ventanas estaban tapiadas con viejos tablones de madera gruesa estaba seguro de que lo que quiera que fuera lo que en ese lugar había, estaba jugando conmigo. Pero no podía ni tenía fuerzas para seguirle el juego. En los cajones de la cocina, no había más que trapos, cucarachas, y raro era ver algún tipo de cubierto. Cazos, ollas, sartenes de eso había, pero que iba a hacer con eso mientras buscaba en la despensa de la cocina, de nuevo un golpe seco captó mi atención atemorizándome de nuevo y acelerando mis pulsaciones hasta lo más alto. Alumbré con la linterna hacia el lugar de donde provenía el ruido y vaya, falsa alarma esta vez, tan solo era la puerta del horno que se había abierto. No fue para tanto pero lo que si fue para tanto es lo que había dentro del horno una bandeja con cuatro manos amputadas, podridas casi en los huesos recubiertas por un aliño que ni sé que era ni toqué ni quise saber cerré de un portazo el horno y salí de la cocina. El salón parecía grande y no quería entrar en él pero no tenía más remedio, necesitaba buscar una salida. Entré en él y se podía apreciar una enorme chimenea en la pared de más al fondo, dos grandes sillones, ya hoy ocultados bajo el polvo y bastante deteriorados, una mesa tirada, sillas esparcidas por la sala y alguna que otra estantería con fotografías todavía. Eso fue algo que llamó enormemente mi atención. Ya no solo porque era el primer lugar que, por desgracia en este caso, visitaba por error, encontraba en él una fotografía. Me dirigí hacia ella. Soplé el polvo que tenía y la froté con mi ropa para acabar de quitar el polvo que tenía. Era una foto en color sepia, antigua parecía estar tomada en la puerta de afuera de la casa. En un plácido día soleado. Pero, había cosas en la fotografía que no entendía para nada. El padre, o lo que considero era el padre, su mano izquierda, que rodeaba el cuello de su hijo, especulé era cadavérica. Era hueso. No estaba podrida como las que encontré en el horno era completamente extraño, no tenía sentido. Y desde luego, un truco de cámara o manipulación no podía ser, la foto era antigua. Pero, ahí no terminaba la cosa, la foto escondía más detalles curiosos. La madre, engalanada en un largo vestido de alto, porque y con un sombrero de pluma, no tenía ojos sus cuencas eran oscuras y vacías. Busqué explicación a ello como fotógrafo que soy en algún juego de luces y sombras, pero, sin un análisis no sabría exactamente determinar si eso era casual o real. El hijo, de no más de 12 años, a la izquierda de la foto, y abrazado por la mano cadavérica de su padre, vestía un traje de adinerado, de clase alta. Todo sería normal en él, de no ser por el grillete con lo que parecía una pesa de plomo o de hierro en su pie derecho. Y la niña, tenía una mirada penetrante, engalanada al igual que su madre, con un traje de alta costura y un pelo recogido y bien aseado, hipnotizaba a la vez que aterraba cada vez que la mirabas fijamente a los ojos. Y tan solo era una fotografía me dio mucho respeto a la par que miedo. Pese a ello, creo que ver esa tétrica foto me calmó un poco, me dio un atisbo de paz momentánea y de tranquilidad. Supongo que el saber que aquella casa fue en su día morada por una familia, me aportaba algo de tranquilidad eso sí, no debía ser una familia corriente. No por lo que la fotografía muestra, me senté en uno de esos asientos voluminosos a la espera de que no les importara mucho a aquellas personas necesitaba bajar tensiones, relajar mi cuerpo e incluso dormir a la espera de que el tiempo pasase. Pues no había manera ni forma alguna de saber qué hora era. Así fue que, me senté en uno de esos sillones y apagué mi linterna, buscaba ahorrar en la mayor medida a las pilas. Tras un periodo de tiempo que para mí fue más que largo, el silencio fue roto por un portazo. Me giré hacia la puerta del salón en dirección hacia la entrada pero no vi nada. Me volví a girar para coger y encender mi linterna. Alumbré a la puerta de entrada, que fue desde donde había venido el golpe y no vi nada podría haber sido el aire, pensé aire que no hacía realmente simplemente, giré mi cabeza y cerré mis ojos, apretando mi puño de la mano izquierda con fuerza. Pues buscaba el deseo de que terminase aquello cuanto antes, de que el sol volviera a presentarse y así mostrarme la salida. Casi de casualidad, con la linterna alumbré un lado de la pared en la que parecía colgar un cuadro. Alumbré con detenimiento y pude comprobar que de hecho era un cuadro, y bastante grande además. Pese al shock de la situación que estaba viviendo, decidí sacarle una foto con mi cámara. Cargué el flash y disparé. Me dejó bastante ciego además, el flash se comía la oscuridad con tremenda facilidad. Su poder era mayor que el de la triste linterna. Me dispuse a ver el cuadro en la cámara y aparecía volteado. De hecho, sí, había un cuadro en esa pared, más concretamente del padre de esa familia. Aparecía él, en el campo, apoyado en su rifle de caza. Pero, en mi fotografía aparecía al reverso. No lo entendía. Comprobé los parámetros de la cámara y estaba todo correcto. Alumbré con la linterna y el cuadro allí estaba. De hecho. Era increíble. Por instinto me giré a mirar la fotografía que antes había visto y, el marco estaba vacío. ¿Dónde coño estaba la fotografía? Es entonces cuando supe que no quería estar más tiempo allí, quería salir. Me dirigí a la ventana e intenté buscar algún tablón débil el cual poder romper o desclavar de la misma, pero me fue imposible. En una repetida visita inútil, retorné a la cocina en busca de cualquier cosa que pudiera servirme para hacer palanca. Removí todo de nuevo una vez más, para terminar no encontrando nada. Nada excepto cuando abrí la nevera que allí había. Era una nevera bastante vieja en comparación con la cocina. Pues ésta ya tenía horno incorporado inclusive tampoco encuentro sentido a estos electrodomésticos en los tiempos que parecen situar la casa. Y, lo que aún es más raro todavía, de dónde sacaban la toma de luz todo no era más que un cúmulo de sucesos inconexos, incoherentes, sin sentido alguno y, no sé qué esperaba encontrar dentro de una nevera abandonada, pero, supongo que cualquier cosa menos lo que en mi retina se grabó. Abrí la puerta de la dicha nevera y me encontré con unos barrotes de acero a modo de prisión con el cadáver de una niña mutilada en su interior. El hedor y la grotesca imagen me echaron atrás casi de un salto. Cuando pude recuperarme un poco, cerré aquella puerta e intenté no vomitar. Mientras medio agachado permanecía con las manos en el estómago haciendo el mayor esfuerzo posible por no vomitar, se pudo oír el trote de un caballo afuera de la casa. Eso, me hizo incorporarme de nuevo con rapidez. La angustia fue olvidada al momento, y me dirigí rapidísimamente a la puerta de entrada. Habiendo faltado escasos dos metros para haber terminado posiblemente herido, pues la puerta se abrió de un disparo en el pomo. Grité del enorme espanto como nunca antes, y acabé en el suelo tirado por dicho susto. Desde el mismo, con el tembleque de la linterna en mi mano, apunté hacia la puerta que permanecía abierta unos centímetros. Pero no la abría nadie y el relinchar del caballo se hizo mudo. Pasados unos instantes, me arrimé con sumo cuidado arrastrándome por el suelo con la luz de la linterna apagada, hasta la puerta. Buscaba asomarme por ella y ver qué demonios había ahí fuera. Así que me deslicé y al llegar, desde el mismo suelo, como si una vulgar...